Pues a mí la tecnología más adelante me va a servir para la robótica, la tecnología como las películas de animación, que me ha gustado mucho, crear juegos, me parece genial y pues más adelante me gustaría que hubieran muchas más páginas más avanzadas con más herramientas para hacer los trabajos que uno necesita hacer.